Vamos a ir preparando otro de los temas que hemos elegido para la oportunidad. Recordado éxito de la vieja discografía de la música popular. Tema que ha sido incluido en el primer trabajo discográfico de La Barra. Canta la Pepa, La Novia de Dios. Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua. Por no hablarte de amor, nunca pude saber que me amabas. Por no hablarte de amor, tú te hiciste de bota del cielo. Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador, me perdí en el infierno. La Novia de Dios. Ay, mi niña de las balas largas, pequeño corrió. Nunca tuve el valor de decir que te quiero, te quiero. La Novia de Dios. Hoy me vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo. Y sentí que podía morirme de rabia y de celos. Pero era de Dios. La Novia de Dios. Y yo un pecador que no tiene remedio. Si, 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 si. Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua. Me casaste con Dios en el cielo. Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua. Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua. La novia de Dios Ay, mi niña de las balas largas Me he querido guerrilla Nunca tuve el valor de decirte te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y se dije que podía morirme de rabia y de celos Pero era de Dios La novia de Dios Y yo un pecador que no tiene remedio La novia de Dios Ay, mi niña de las balas largas Me he querido guerrilla Nunca tuve el valor de decirte te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y se dije que podía morirme de rabia y de celos Pero era de Dios La novia de Dios Recordado éxito de la vieja de Jorafía Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor Mira, esta chica te ha matado y solo de amor